Mírame 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 El ritmo de mis sueños tan prohibidos, tan perdidos, que nublan mi sentido al hacerse realidad. Amor, que llegaste a mi vida, amor, un punto de partida a la pasión, amor, nos vemos a escondidas. Amor, volando en una lube bajo el sol, ay, 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 amor, ay, ay, amor, ay, ay, amor, amor, que llegaste a mi vida. Amor, un punto de partida a la pasión, amor, nos vemos a escondidas, amor, volando en una lube bajo el sol. Amor, ay, 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 amor, ay, ay, amor, amor. Amor. ¡Bravo! ¡Bravo!